Yo, el J. Strong María de la Canela Pelo negro, desmorena Tiene alas y no muela Pues su padre, si lo hace la condena María de la Canela Piel tostada, india sureña La dulce miel de la colmena Esclava, pero a la vez su dueña Cerca de esa, que broma la fuente Nadie ha bebido jamás de su copa Tierra virgen, ocultan sus ropas Indomable como un negro corcel Ella es la hija del coronel Forastero, quisiste tomarla No hiciste caso, tentaste a la suerte Tras la bella, la bestia guardaba Amor prohibido, herido de muerte Ay María, ay María Ay María, ay María Ay María, María, María Yo te llamaría y te hubiese avisado Para que no hicieras lo que hiciste Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntame Para que aprendas Ya lo ves Que no se juega con la hija del coronel Para que aprendas Ya lo ves Río de sangre corría Mientras lloraba María Ya lo ves Sí, ya lo ves Todo terminó Se acabó el amor Para que aprendas Ya lo ves Una bala se cruzó Y la vida te quitó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mira, mira Mientras lloraba María Para que aprendas evaluating La vida te spielen Para que aprendas Y la vida tetó En Parque Abreta, ya lo ves, que no te vuelvas a la rica, te coro en Parque Abreta